¿Qué es el proyecto de ley 22530? Con ocasión del proyecto de ley 22530 que se encuentra en la corriente legislativa y que refiere al fortalecimiento del sector transporte a partir de la crisis sanitaria y económica social, uno de los sectores con mayor preocupación que se acercó a la institución fue el sector de las personas con discapacidad, argumentando diferentes razones en materia de accesibilidad, de regresión en materia de derechos humanos, de limitaciones de capacidad de denuncia en la materia, y fue por ello que nosotros, desde la Defensoría de los Habitantes, fiel creyentes en lo que es materia de participación ciudadana, pues convocamos a representantes de la población con discapacidad para que a viva voz nos compartieran cuáles son sus preocupaciones, cuál es su visión en la temática, y el día de hoy estuvieron acá en la Defensoría de los Habitantes. Tuvimos la compañía de la señora Nicole Mezen y del señor Luis Flores, quienes como población con discapacidad nos expusieron ampliamente sobre el tema y nos hicieron ver una serie de criterios técnicos que nosotros como institución vamos a valorar dentro de la investigación que estamos atendiendo en esta materia. Mi nombre es Nicole Mezensogo, soy activista de derechos humanos, y hoy hemos tenido una reunión con la Defensoría de los Habitantes para hablar sobre el proyecto 22.530, tres temas que nos preocupan bastante sobre este proyecto de ley. El primero es que lesiona el principio de no regresividad, el segundo que no fue consultado a las personas con discapacidad, y el tercero sobre el derecho a la accesibilidad y al transporte público. Hola, buenas, soy Luis Flores, conocido como Lucha Flores, soy co-coordinador de Coindis y presidente de Zampa Inclusivo. Para nosotros es muy importante también pensar que este proyecto de ley está vulnerabilizando a toda la población interseccional, porque estamos hablando de que las zonas rurales también merecen un transporte accesible y un transporte seguro. De ahí es donde también nosotros tenemos que analizar que las poblaciones, hasta de pueblos originarios, en donde hay más de 15 mil personas con alguna situación de discapacidad, también merecen tener un acceso al transporte. Así es que nosotros estamos con un total no al decir que no se toque la ley 7600 sin consultar a la población con discapacidad. Gracias por ver el video.